Es triste como acabaste, llevas chupando del porco fama desde que empezaste, ahora que ya nadie te quiere en su bando, ya que mamando no ganaste fama, puta ahora lo intentas tirando, haciendo rap no triunfaste, probaste con reggaetón, con rap te falta probar bachata a ver si coges tirón, pero dilo, el problema no es el estilo que cantes, el problema eres tú que no tienes ese estilo, dices que te ríes de mi por el youtube eres muy bravo, a ver si te ríes de mi cuando te enganchen en privado, tu juega maricón yo voy de frente, ya hubo quien después de que lo enganché rectificó públicamente, y tu tiras y crees que la tiradera está dura, y lo único que tiras tu prestigio a la basura, eres muy de barrio pero te has mudado del tuyo, porque todos saben que eres una rata sin orgullo, donde vives en Calella, dices que vas a comprarle una casa a la mamá y aún vives en la de ella, y la gente que tengas contigo tonto solo te chupan la polla, hoy como tú ayer se lo hacías al porco, o sea que se irán, vas a tener que estar en serio cuando veas que hay que currar en la vida y no hay más remedio, no sé pa' qué me nombraste si nos vimos par de veces, pero bueno los tontos solo dicen gilipolleces, me da igual darte fama cuatro días sinceramente, porque la fama es un tiempo pero el respeto pa' siempre, y tú lo perdiste, viste delante tu propia gente, usando un beef sin motivo para conseguir oyentes, te enfadaste porque no te di señal pa' hacer un tema, porque estoy a mi vida, tengo cosas y problemas, hay con quien tengo temas que nunca damos concretado, y no me enfado con ellos pa' como un niño mimado, o además que no eres nada mío, crío, no me nombres más, ponte pa' tu music, no pa' la de los demás, y ya acabo, rectificas pero que lo entiendas, solo tienes dos opciones después de hacer esa mierda, a unas pedirme disculpas, decir que fue un calentón, que sientes faltarme respeto, y que esto es una lección, o contestarme como el de la invención tras invención, quedar delante de toda España como un maricón, dices que te ríes de mí, bobo ahora se te aclara, eso es una mentira hasta que lo hagas en mi cara, si tanto hombre eres dices que te ríes de mí, te pago un viaje a Galicia a ver si te ríes aquí, que vas a decirme ahora, que mi oro es de mentira, que lo que digo en canciones es mentira, que el que vende no lo dice, las payasadas de siempre, que soy un don nadie, y que me pega la gente, pero si vendo mi oro, comes tres años y pico, me compré una casa sin trabajo, pero no trafico, inventarte cuatro cuentos, desprestigiar lo que valgo, pero todos me pedís hacer un tema, en el fondo será por algo, así que di lo que quieras, de mí ya se sabe todo, haz las paces como un hombre, o muere como un mongolo, dirás lo que cualquiera, así que oye, si me tiras ya ni te contesto, yo le digo al Blessed que te folle. Chupadme la polla a todos los raperos que mentís en las canciones, y sois unos cuentistas que nunca pasasteis hambre, ni problemas si vivís de cantar, que sí, y dar una imagen pública que es incierta, y ni tenéis cariño a la gente que os apoya, que no queréis más que fama, yo sigo haciendo esto con la ilusión del principio, hablando de mí, hablando de lo que me pasa, hablando de la verdad, un rapero tiene que hablar de la verdad, y cuando no tiene na' que contar, callarse la boca, porque se ve que no sentís la música ni na', manada de capullos, me lo follo en plan orgía, el panorama será suyo, sí, pero la calle es mía. Gracias.